En 1999, en Asamblea General de Naciones Unidas, se promulgó al día 12 de agosto como Día Internacional de la Juventud, en el cual se reconoce a jóvenes entre 18 y 29 años como agentes fundamentales de cambio social, transformación económica e innovación tecnológica. Según el Censo de Población y Vivienda 2010, somos 22.72% los jóvenes en el Distrito Metropolitano de Quiro, lo cual significa que somos actores estratégicos en la transformación social. El Estado garantizará los derechos a través del efectivo ejercicio de políticas, programas e instituciones, recursos que aseguran nuestra participación e inclusión en todos los ámbitos. El Estado reconoce a las y los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo del país. De esta manera buscamos que la igualdad sea real y efectiva en los ámbitos de salud, empleo, educación, seguridad social y participación. Desde las diversidades, las juventudes tenemos espíritu innovador, ideas creativas e iniciativas. De esta manera buscamos que la unidad sea real y efectiv Blessinge. Traducido por Marie Arias. ¡Gracias! Ver las juventudes tienen arbces.